Innovación tecnológica para aprovechar las oportunidades de negocio aún existentes para los distribuidores. Este es el mensaje que Intel ha transmitido a los más de 450 partners premium de MEA reunidos en la celebración de su Intel Solution Summit. En esta ocasión, la ciudad de Praga ha sido la escogida para dar a conocer a sus partners los planes que maneja Intel de cara a los próximos meses. Una estrategia en la que la innovación tecnológica y el lanzamiento de nuevos productos se convierten, según los responsables de la compañía, en la clave para que los partners sigan creciendo y aprovechando las oportunidades de negocio existentes. Como explica a dealer world web Christian Morales, vicepresidente de ventas y marketing y director general de Intel NMEA, los partners de la compañía han podido conocer en este evento cómo aprovechar al máximo las oportunidades de negocio existentes invirtiendo en tecnología. Hay que cortar gastos, hay que ser más competitivo, hay que ser más eficiente, pero no se pueden cortar inversiones en los temas estratégicos. Y un integrador, por ejemplo, pues tiene que seguir promocionándose, tiene que seguir comunicando, tiene que seguir introduciendo productos con nuevas tecnologías y esto lo tiene que mantener sea como sea y aguantar este entorno difícil, que no sabemos cuánto va a durar, si van a ser dos trimestres más o tres o cuatro trimestres más, aguantar para poder salir de esta crisis con un buen posicionamiento a nivel de productos, de tecnologías y también de posicionamiento de marca. Inversión y oportunidades han sido las dos palabras más escuchadas en este encuentro, en el que Intel ha aprovechado para anunciar sus nuevas placas base, diseñadas con la mirada puesta en el mercado de los NetOps y los Small 4 Factor, la D945GSEJT y la DG41MJ Classic Series, que incorpora procesadores Intel Core 2 Quad e Intel Core 2 Duo. La tecnología de 32 nanómetros, Nehalem y los nuevos Core i7 son algunas de las propuestas que Intel pone a disposición de sus partners para comercializar una oferta innovadora en el mercado. Tenemos muchos productos nuevos, tecnologías nuevas en servidores, vamos a anunciar las tecnologías de 32 nanómetros de aquí a final de año y también están todos estos programas y paquetes de estímulo de los gobiernos y es muy interesante de ver que, por ejemplo, uno de los países que más crecimiento está teniendo ahora mismo en cuanto al crecimiento del mercado disponible, el TAM, que es Portugal, pues es un integrador local que está, digamos, implementando todo este programa llevando a cabo toda esta iniciativa de educación y yo creo que esta oportunidad la tienen muchísimos integradores locales a nivel de Europa, Oriente Medio y África y estos son unos de los mensajes muy importantes que hemos dado es esta cooperación que tiene que ver con los gobiernos, con las administraciones para trabajar juntos precisamente para que una parte de estos estímulos se vayan a invertir en hacer que las empresas sean más eficientes en general y esto yo creo que crea una oportunidad para el ecosistema que es muy importante. Desde la compañía han querido dejar claro en su Intel Solution Summit que la difícil coyuntura económica en la que estamos inmersos actualmente también debe ser un punto de inflexión para salir reforzados. Por ello, Cristian Morales también destaca que las novedades que Intel está lanzada al mercado también deben suponer una oportunidad de negocio que no debe escapar a nadie y de las que, como no, los partners españoles también pueden beneficiarse. Los partners en España son un contribuidor muy importante a la cuota de mercado de los PCs, de los servidores a nivel español y tenemos líderes locales que son muy fuertes, que tienen un posicionamiento de marca muy bueno y que van a seguir creciendo en cuanto salgamos de esta crisis y no cabe la menor duda.